Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de criptomonedas en general y vamos a ver el mercado. Un posible rumor que llama la atención del presidente de la SEC, en este caso Guesley, creo que se llama, luego leemos el rumor, Gary Guesley creo. Y bien, también vamos a hablar de Bitcoin, que eso es al final lo que nos preocupa a todos y realmente es el único activo en el mercado cripto que se está comportando muy bien, muy bien dentro de esta crisis criptográfica que se nos presenta por el tema de las regulaciones de la SEC en este caso. Bien, ante todo, dar las gracias a todos los que me veis dejando likes, dar la bienvenida a los nuevos suscriptores y una vez dicho esto vayamos a entrar en materia. Tenemos en pantalla gráfico semanal de la dominancia del mercado de Bitcoin está en 49,20, sigue ganando altura, ya con decisión. Parece que tiene claro que el mundo cripto, prácticamente los 24.000 tokens que cotizan en el mundo cripto, la gran mayoría, la gran mayoría, auténticas estafas, la gran mayoría auténtica, auténticos chicharros, auténticos chicharros, pues van a quedar de momento algo atrás en el tema de la cotización de mercado o dominancia de mercado. Prácticamente no parece que vayan a ganar cuota de mercado por la relevancia que está tomando la dominancia del mercado de Bitcoin. Muy posiblemente Bitcoin no vaya a ganar altura en precio, pero sí en dominancia del mercado porque todo lo demás criptos, todas las más criptos van a perder altura, van a perder precio, van a perder cotización y es necesario pues protegerse en todo lo demás. Hay 24.000 que muchas puede ser que vayan a darse parecer y la gran mayoría pues perderá dominancia en la cuota de mercado. Eso es lo que nos está marcando en este momento este gráfico. Al final Bitcoin va a ser el único activo, el único cribo, la única cripto con la que hay que confiar, que siempre es lo que hemos dicho, el 80% de la cartera como mínimo debe ser Bitcoin, por no decir el 100%, que debería ser el 100%, pero al final siempre uno cree que hay buenos proyectos detrás de lo mucho que cotiza en el mercado descentralizado de criptomonedas, de blockchains, y nos damos cuenta que en el fondo cuando quieren regularizarlo pues al final la gente se va de ese mundo a toda máquina y el activo pues termina perdiendo altura y te das cuenta que hay criptos que tú entendías que pueden ser muy buenas, en el caso de Hada, Solana y etcétera, y al final ves que están perdiendo precio en cotización, van perdiendo altura y uno determina a ver si esperamos a que pierdan toda la altura o emprendemos ese escenario de meternos dentro, pero al final es una decisión que cada uno tiene que tomar. Lo importante es protegerse con Bitcoin aunque caiga algo, que no creo que vayamos a irnos mucho más allá, me da en la nariz que hoy lo que estaba haciendo ya era simplemente coletazos para no caerse de esos prácticamente 26.000 dólares que tiene, está en 25.800 en este momento, y está aguantando muy sólido, muy sólido, y no creo que le afecte mucho, mucho más a las malas noticias que van a aparecer en estos 20 días que quedan de mes, van a aparecer unas noticias malísimas, malísimas, donde va a afectar al mundo crítico, digo al mundo cripto, y donde van a llevar a la miseria, a la gran gente que ha comparado pues todo este tipo de tokens que hay en el mundo cripto, y el único que se va a aguantar aquí como un auténtico campeón al final será Bitcoin. Bien, vamos a ver la cotización de Bitcoin, esto es importante pues tener o tomar nota de ello, ver que al final esto, aunque no aumentemos el precio, todo lo demás se está descalabrando. Vayamos a ver también, en este caso, la capitalización del mercado de Bitcoin, que prácticamente está en 500.000, 500.000, 500.000 millones, en este caso medio billón con B de barbaridad, y todo el mercado son un billón, está prácticamente en la mitad, el mercado total está, bueno aquí nos marca un trillón, un trillón americano, ahora lo vemos, pero la dificultad está en que la gráfica ya nos enseña que está ahí en el soporte, si se cae del soporte se va a caer con ganas, y sin en cambio la dominancia del mercado, bueno la dominancia, en este caso la capitalización del mercado de Bitcoin, todavía tiene mucho margen para llegar a su soporte, está aguantando muy bien, está en la zona de equilibrio de Kumo, el futuro es en verde, pinta que va a subir Bitcoin, pinta que va a subir, y vamos a subir fuerte, el futuro es en verde, y los indicadores nos dicen que vamos a ir para arriba, puede ser que estemos ahí 3, 4 semanas más, hasta principio de semana de julio, sí, eso ya lo teníamos previsto, ya hacía, hace ya un par de semanas que estamos hablando de ello, que el mes de junio nos va a tener ahí entretenidos, vamos a perder un tiempo precioso, un junio maravilloso, que vamos a estar ahí perdiendo el tiempo, pero como podéis comprobar desde que tocamos ahí el máximo de este año, hasta los mínimos que hemos hecho, o donde estamos en este momento, prácticamente la caída es insignificante, pensad que venimos de 300.000 millones, hemos llegado a la parte de arriba, prácticamente en los 600.000 millones, y estamos en 500.000, hemos perdido 100.000 millones de capitalización, prácticamente una cosa insignificante, cuando hemos doblado en prácticamente 4 meses, en 4 meses hemos doblado la capitalización de Bitcoin, hemos perdido solo 100.000 millones, y es un descarche totalmente bueno, natural, predecible, prácticamente no llega ni al 30%, están prácticamente los números Fibonacci en los mínimos, una caída tan corta, está diciendo que el fondo de Bitcoin es muy fuerte, y en el momento que empuje otra vez, vamos a subir, vamos a ver el precio, el precio estamos en 25.800, ahí lo tenemos, en semanal, para mí pinta bien, vamos a verlo con la gráfica que tenemos, ahí lo tenemos, con la gráfica que tenemos, vamos a ponerlo automático, lo veremos mejor, ahí lo tenemos, con Ichimoku, hombro, cabeza, hombro, la figura muy altista, todavía no hemos tocado los 25.000, no pienso yo que ya los vayamos a tocar, pero bueno, puede suceder en algún momento dado, pero ahora ya hemos bajado de los 26.000, el que quería salirse del mercado en 26.000, la semana pasada ya dijimos que en 26.000 había que poner un stop limit, y si nos caemos de 26.000, pues vendido en 26.000, y a partir de ahí uno se plantea cuando quiere volver a entrar, para mí la sensación que me daba hoy es que tiene ganas de rebotar, la sensación que me daba hoy, veremos de hoy para mañana, veremos mañana a ver lo que sucede, pero de hoy para mañana tiene ganas de rebotar, es esa sensación que te da de ver la gráfica cotizar, y ahora analizamos con profundidad lo que nos indican los indicadores, de momento estamos bien, perdiendo altura ciertamente, y vamos a tener malas noticias, pero el activo está comportando como un campeón, una auténtica moneda sólida, que no le está afectando ni la regulación, ni las malas noticias, ni todo lo que va a venir. Bien, vamos a verlo en cuatro días, estamos ahí también, por encima de los máximos anteriores, estamos ya por encima de Kumo, Kumo está en verde, Kumo es alcista en cuatro días, Kumo nos dice que vamos a seguir subiendo hasta que no perdamos Kumo, Kumo es verde, vamos a proseguir la subida, ciertamente todavía nos queda hasta 24 de julio, para que te esté Kumo, 24 de julio, todavía nos queda, nos queda, estamos en 12 de junio, nos quedan un mes y 12 días para realmente pensar que podemos pasarlo mal, pero de momento, mientras estemos en esa situación y no perdamos Kumo, ningún problema, estamos alcistas en cuatro días, vayamos a verlo en diario, en diario, en este momento estamos por debajo de Kumo, en diario sí que realmente podemos ir cotizando en esa zona de ahí, de momento no estamos alcistas, veremos al final si volvemos a superar los, en este caso los indicadores, las resistencias que tenemos, tenemos a Quillón, tenemos a La Guerra y tenemos a Kumo por encima, si superamos esto, volveremos a estar alcistas en el momento, como el momento que lo superamos el 14, 12 de enero, en la semana, no, el día 12 de enero que superamos en este momento Kumo y ahí estuvimos alcistas, hasta que lo hemos perdido, esto es normal, no hay problema, podemos estar ahí cotizando, pues como hemos dicho hasta el mes que viene y a partir de ahí, una vez que emprendamos, para arriba. Esto es lo que tenemos en diario, vamos a verlo con los indicadores, los indicadores nos dicen que podemos ir perdiendo un poco más de altura en diario, pero realmente el activo se está comportando muy bien. Veremos las noticias al final, cómo le afectan, no pienso yo que nos vayamos a ir mucho más allá de 25.000. De momento Concord, patrón bajista, Mati, patrón bajista, compras y ventas, patrón bajista y la DX con prácticamente 26, diciendo que sí, nos vamos a caer. Eso es lo que nos están diciendo los indicadores en diario, para esta semana, vamos a perder altura. Eso es lo que nos está diciendo. De hoy para el domingo vamos a estar por debajo de 25.815. Eso es lo que nos están diciendo los indicadores, no mi nariz. Mi nariz me dice que no, pero los indicadores me dicen vamos a perder altura. Veremos, veremos, lo iremos viendo. Y mi nariz ahí me da que en 12 horas esa gráfica me dice que tenemos una divergencia totalmente alcista y prosigue en esa divergencia alcista del Scoop Moment y ahí el Concord me lo refuerza. Estamos a punto de emprender un repunte técnico alcista en 12 horas. Eso es lo que me está diciendo a mí la gráfica. La gráfica me dice que vamos a repuntar, vamos a muy posiblemente a testear los 26.000 altos, 26.800. Eso es lo que me está diciendo esta gráfica y la nariz también. Y estamos en 25.800, que vamos a subir 1.000 dólares. Veremos qué pasa. Esa es la sensación. En cuatro días, perdonad, en cuatro horas estamos patrón alcista. Ciertamente el ADX no refuerza que vayamos a emprender ese patrón alcista. Lo mismo el ADX aquí nos está fallando en 12 horas y nos está fallando en cuatro horas. En cuatro horas la sensación de subida me dice que no, que no vamos a subir, vamos a estar ahí cotizando en la parte de abajo. Puede ser, pero el Concord me indicaba que tenemos que tener un repunte técnico hasta esa línea de ahí que tenemos en verde. La media móvil de las 61 sesiones que muy probablemente sean los 26.828. Eso es lo que me está indicando el Concord, pero el ADX no está reforzando esa teoría. Lo iremos viendo por debajo de los 25.000. No lo estoy viendo hoy. Veremos mañana. Ni para mañana tampoco. Y veremos al final si ganamos altura. Yo creo que vamos a ganar altura, pero el ADX nos está diciendo que no. Yo pienso que sí. Para mañana. De hoy para mañana. Ojo, ¿eh? Veremos mañana en qué situación nos encontramos de mañana para pasado. Pero de hoy para mañana pienso que vamos a estar por encima de esos 28. 25.815. Indistintamente que el ADX me dice que no. Y en diario, ya sabéis, para el domingo en teoría deberíamos estar por debajo de esos 25.815. Lo iremos viendo. Bien, vamos a ver el gráfico de profundidad. Gráfico de profundidad. Hemos tenido ahí una vela hace dos horas de ida y vuelta impresionante. Y al final ha terminado en una vela totalmente de equilibrio, indecisión. No, no. Las compras y las ventas. Que ha habido un volumen ahí en una hora prácticamente de 2.300 bitcoins. Donde se han comprado y se han vendido. Y ha habido totalmente indecisión. Y ahora estamos ahí en un doji pequeño. Y veremos cómo termina. Para mí terminará subiendo. Pero bueno, eso es lo que dice mi nariz y ya veremos. Venga, vamos a ver las posiciones por la parte de arriba y por la parte de abajo. Vamos a quitar el tipo de gráfica que tenemos. El tipo de gráfica este nos indica dónde ha habido más posiciones de negociación. Como podéis ver, el sábado en la parte baja hubo más posiciones de compras y ventas. Y prácticamente en toda la vela hubo una negociación muy débil. Ayer sucedió lo mismo en domingo. Y hoy prácticamente en la zona de la vela es donde prácticamente tenemos más negociación. Bien, el VWAT dice que vamos a caernos. Eso es lo que nos está diciendo. El volumen sigue siendo muy débil. Muy débil. Estamos en, vamos a ver si me dejan, 26.000 bitcoins negociados en lo que va de día. Le quedan 5 horas 18 minutos a esa vela cierre. Y realmente la negociación es muy pobre, muy pobre, muy pobre. Prácticamente indecisión total. Bien, en 25.000 siguen habiendo 440 bitcoins a la compra. Se ha diluido algo en la posición de compra. Pero bueno, hay 440 en 25.000. Más arriba la nada. Hasta la posición de 25.824, la nada. Hasta los 25.000. Por la parte de arriba en venta está la nada, la nada, la nada absoluta. Hasta los 27.500 que hay 218 bitcoins que no es más que papel de fumar en el momento que el dinero entre. Es decir, que si entra el dinero, vamos a subir con facilidad hasta los 28.000 y más arriba y más arriba. 28.000 hay 248 bitcoins perfectamente. Y vamos a ir hasta los 30.000 que hay 392.000. Se sigue diluyendo en la posición de los 30.000. Solo hay 392. Cada vez va menguando. Iremos viendo. Cuando entre el dinero, esto va a subir, va a subir muy fuerte. Muy fuerte y sin posibilidad de encontrar posiciones importantes que paren el empuje del dinero. Y eso sucederá. Que vamos a estar dos, tres semanas más, muy probable, pero el momento que empuje el dinero vamos a subir muy fuerte. Y proseguimos con la hipótesis que teníamos, que vamos a seguir subiendo en el momento que empuje el dinero y nada más. Para mí el punto de inflexión sigue siendo los 25, aunque no los testeemos. Hemos testeado 25.350. El sábado testeamos los 25.365. Vamos a comprobarlo. 25.351. Eso fue el 6 de junio. Y el 10 de junio testeamos los 25.358. Y estamos ahí. Estamos ahí. No termina de testear los 25. Veremos si los testea en una de esas que le pilla un momento de debilidad, una mala noticia. Hacemos un mechazo por la parte de abajo y ya para arriba. Lo iremos viendo con esos días. De momento está sólido, sólido en esa zona y no se cae y eso es lo más importante. Vamos a ver las posiciones de Binance. ¿Qué está haciendo Binance? Binance sigue vendiendo. Ha llegado hasta los 17.449 bitcoins de mínimo. Un mínimo de 17.449 bitcoins hoy. Este fin de semana también se ha puesto a comprar y llegó hasta los 27.000 y luego se ha puesto a vender. Pensad que en esa cartera que ahora en este momento le quedan 18.000 bitcoins, tenía en esa cartera, os lo enseño, 59.500. El día, el día 5 del 6. Realmente hace una semana, hace una semana tenía en esa cartera, en la única que mueve, porque tiene 3 o 4 wallets, pero es en la única que mueve bitcoins, es en esa cartera. Y tenía 50, venían, la semana pasada tenía 59.496 y en este momento le quedan 18.000. Veremos al final qué es lo que, de qué manera está actuando. Y de momento el precio del bitcoin prácticamente se mantiene en esos 25.800 y Binance está vendiendo. No le está empujando a caer a más profundidad. Significa que a esos precios el dinero está comprando y está comprando lo que Binance está vendiendo y otros. Pero si damos un repaso realmente a las ballenas, las ballenas no están vendiendo en general. Las 100 primeras wallets que tenemos aquí prácticamente no han hecho nada, siguen sin hacer nada, ni vender ni comprar prácticamente. Las posiciones que hicieron, bueno, Okets ha vendido 280 bitcoins, hoy, hoy 280, pero realmente eso no es, es insignificante. Y todo lo demás son posiciones con ventas y compras que hicieron hace una semana, 10 días. Lleva desde la última, en estos últimos 7-8 días prácticamente no han hecho absolutamente nada. También la negociación es muy débil, prácticamente insignificante. Hemos dicho que eran 26.000 bitcoins, creo recordar, 26.000 bitcoins, lo que llevamos de negociación en Binance, es en el exchange donde se negocia más. Pensaba que en Binance hemos llegado a negociar este año 760.000 bitcoins en 24 horas y estamos en 26.000, una cosa insignificante, no lo habíamos visto nunca. Una cosa insignificante, esperando a ver qué sucederá. Bien, vamos a darle una vuelta al mercado, pero antes de darle una vuelta al mercado, quiero enseñaros un rumor, un rumor, un rumor no significa que sea cierto, no hay que tener miedo, ni mucho menos. Va a haber malas noticias, yo os aviso para que estéis ya curados de espanto. No hay que asustarse. Lo que quieren hacer es que nos asustemos, que vendamos, que nos vayamos del mercado y alguien está comprando, evidentemente. Y lo que hay que hacer en este momento es, cuando hay pánico hay que comprar y se acabó la historia. Bitcoin, ojo, Bitcoin, todo lo demás es más arriesgado. Bien, tenemos, eso se llama la atención, miedo y avaricia, el indicador de miedo y avaricia. Ya estamos en 47, prácticamente neutral, neutral. La gente no está denotando que tenga miedo en Bitcoin. Está cómodos con las noticias que van saliendo y en Bitcoin el indicador enseña que estamos cómodos y simplemente hay noticias, interesadas o no, pero hay noticias. Y bueno, un rumor que nos dice Crypto News, Gary Heinsler, exacto, este es el presidente de la SEC, el presidente de la SEC, dice, bueno, está acusado de manipulación del mercado porque puso, porque parece ser, parece ser, que él, él o a través de alguien muy cercano a él, puso una posición de dos millones y medio en corto de Bitcoin. Y parece que no le ha salido demasiado bien, porque realmente no cayó más de mil dólares, mil poco. Veremos si realmente al final esto es cierto, simplemente es un rumor, pero pone que es un rumor. Por ejemplo, bien, llama la atención que solo, esta noticia está para el mercado americano, solo sale en el mercado americano, no, no, no sale en el mercado internacional, pero ahí está. Bien, vamos, vamos a ver el mercado en sí, a ver qué está haciendo, por ejemplo, el dólar, que no lo hemos visto. Vamos a ver el dólar, qué situación se encuentra. No, no lo tenemos ahí, el dólar lo tenemos aquí. El dólar está en 103,628, para mí el dólar, vamos a verlo en semanal, el dólar se va a caer, ya le hemos puesto ahí un martillo, se va a caer. De hecho, ya lleva dos semanas perdiendo altura, el punto de infresión lo hizo ahí. Veremos si es capaz de volver a recuperar y testear la parte baja de Kumo, pero de momento pierde algo de altura, está aguantando en 103,630. Veremos esta semana si pierde los 103. De momento está ahí, veremos al final, pues, si la Reserva Federal suben los tipos de interés o no, pero está ahí, aguantando. Bien, el oro también está aguantando, está ahí, en esa zona que tiene ahí un soporte. Está en 1.957 dólares, aguantando en ese canal que tiene ahí, ese canal desde el 2020. Tiene ese canal horizontal, de cotización horizontal total, está en la parte alta de máximos. Bien, el euro ha perdido algo de altura, ha venido a testear a la guerra, está ahí en el soporte. De momento no parece que pierda, si no pierde la guerra, va a proseguir subiendo. De momento el futuro no lo marca en verde. Vamos a ver... Bueno, el SP500 ganando altura, ganando altura, futuro en verde, ganando altura. Va a recortar en algún momento, va a recortar, porque todavía ahí la guerra se le está quedando muy atrás. Kiyun también se le está quedando muy atrás y puede venir hasta los 4.076, está en 4.323. En cualquier momento seguro que recorta, va a dar un quiebro y va a pillar a más de uno con los pantalones bajados. Bien, vamos a proseguir con el mercado cripto. El mercado cripto, hoy hay un poco de todo. Este fin de semana ha sido increíble. Ha habido movimientos increíbles este fin de semana. El mercado cripto ha sufrido muchísimo. No me he esperado una caída tan fuerte. Nadie se esperaba que Binance y Coinbase, pues al final deslistasen del mercado americano. Simplemente del mercado americano. Ahora ya en nivel internacional están deslistando algunos pares que realmente no interesan. Pero del mercado americano han deslistado a ADA, 60, 70 criptomonedas. Robinhood también está. También que Kraken tendrá que tomar decisiones. Crypto.com acaba de también deslistar del mercado americano sus posiciones. O simplemente no deja comprar a los americanos. Bueno, veremos el mercado americano. Es un mercado donde tienen un poder adquisitivo muy elevado. Y es una lástima que no los dejen entrar en criptomonedas a través de chains de otros países. Esperemos que al final puedan eludir la fiesta y puedan entrar a través de otros países para mantener los precios en concreto. En este caso tenemos a ADA. Que ADA se metió ahí. Una galleta. Una galleta. La semana del 5 de junio. La semana pasada. Una galleta impresionante. Prácticamente no tuvo fuerza para recuperar lo que perdió. Si hubiese recuperado lo que perdió me daría garantías absolutas de que íbamos a otra vez a proseguir y entrar en Kumo. Pero simplemente ha testeado la parte baja de Kumo. Me está indicando que vamos a perder altura. Vamos a perder altura. Hemos perdido a Kiyun, a la guerre. Ahí tenemos un doji muy pequeño esta semana. Veremos lo que pasa. Deberíamos haber hecho un mechazo bien y ganado de altura. Y no hemos terminado de eso. Pinta que vamos a proseguir caída. Esperemos que no. Y coticemos por la parte de abajo. En tema horizontal. No perdamos ahí los 23 céntimos de dólar. Si perdemos los 23 céntimos de dólar, apaga y vámonos. Podemos ver 5 céntimos en los próximos meses. Sí, me sabe mal decir esas noticias, pero esa vela es muy mala. Esperemos que las próximas recuperemos. Alborán está ahí en ese suelo, doble suelo. Se agarra con uñas y dientes. Veremos si es capaz de rebotar. Está peor. Peor que Ada porque si pierde ahí, si pierde esto, está en caída libre. Caída libre. Si cae en caída libre, igual lo vemos por debajo de un céntimo. Bien, a Apecoin. Apecoin sí que ya está en caída libre. Apecoin prácticamente. Ese es el día que entró a cotizar. Apecoin ha perdido el mínimo que teníamos ahí. Caída libre. Puede caer a lo que quiera. Si prosiguen las malas noticias, Apecoin le van a dar fuerte. Abach está ahí también en el suelo, como triple suelo. ¿Veis ahí? Ahí. Vamos a enseñarlo un poco mejor. Tiene ahí triple suelo. Uno, dos, tres. Como perdamos ese suelo, apaga y vámonos. Esperemos que no, que rebote y que gane altura y nos dé tranquilidad. Blocktopia estaba también en el suelo. Está a punto de perder ese suelo. Y puede caerse como Yermi. Bien, vamos a ver. Binance. Binance está ahí prácticamente aguantando ya. El suelo primero que tenía más cercano lo está prácticamente perdiendo. Veremos si los 209 dólares no los pierde. Pero muy probablemente nos vayamos a esos 209, 200 dólares y veremos a ver qué pasa. Cake se dirige al dólar. Como ya dijimos, la semana pasada está en 1,37. Caída libre. Nos vamos al dólar. Veremos si pierde el dólar o no. Si pierde el dólar. Apaga y vámonos. Momento de deshacerse de Kate. Ya hace tiempo. Pero bien, el que está aguantando bien es DAG. Está ahí en ese suelo. Lleva ahí tres semanas aguantando bien. No pierde el suelo. Y realmente está en tendencia totalmente bajista. Polkadot en 4,53. Ya dijimos que podía venir ahí. Mientras no, pierda esos 4,34. Está como ADA y ABATS. Vamos a ver algo más. ICP. ICP ha perdido altura, pero está en la misma situación que ADA, HAPS. ADA, ABATS y Polkadot. IOTEX está ganando un 2,39. Está en la misma situación. Prácticamente todas las criptos están en la misma situación. Kaba está un poco mejor. Kaba está un poco mejor. Veremos lo que sucede en Kaba. Ahí lo veis. Simplemente ha testeado en la parte de abajo. Ahí está totalmente neta. Sigue en tendencia bajista. No ha tenido fuerza de entrar en Kumo. LittleCoin está muy bien. Ha perdido ahora la guerra. Yo pienso simplemente ha sido por las malas noticias. Y recuperará. Si salimos por la parte de arriba, podemos entrar en una situación francamente bien. De hecho, prácticamente está en ese suelo de Kiyun que lo tiene ahí. Veremos si recupera. Tiene pinta que sí. Lo iremos viendo. LittleCoin pinta muchísimo mejor que todo lo que hemos visto. Mana pinta mal. Está ahí. Pinta mal. Vamos a ver que no pierda ese suelo de ahí. Y Matic ha perdido el primer suelo. Lo veremos muy probablemente en 36 céntimos. A Matic muy probablemente ahí. Bueno, Naka. Un campeón. No puedo decir nada más. Naka. Un campeón. No ha perdido Kiyun. No ha perdido la guerra. Y ha ganado altura. Mejor que Bitcoin. Está en 27 céntimos cortos. Ha ganado altura. Y quiere proseguir la subida. Increíble lo de Naka. Lo de Naka es increíble. Ya hace muchas semanas que hablamos de Naka. Muchas semanas. Pensaba que ya prácticamente desde febrero. No perdió. En marzo no perdió a Kiyun. Y es un auténtico chicharro. Si no está manipulado esto. Que me lo expliquen. Porque es que lleva muchos meses ahí. No pierde altura. Y pinta que va a subir como un cohete. Bien. Cuando las noticias sean positivas. Y realmente la semana. Digo el mes que viene. Muy probablemente. Entremos en esa dinámica de positivismo. NEO ha perdido altura. Ha perdido incluso Kumo. Muy probablemente nos vayamos a ir a los 6 dólares. Y para mí NEO es de las que hay que tener en cartera. Ya veremos qué sucede. Esto de deslistarlo. Lo han matado. Bien. Rose. Estaba ahí muy cómodo en ese suelo. Y ha perdido ese suelo. Esperemos que no pierda el mínimo que en 34 céntimos. Vamos a ver algo más. Algo más que tengamos ahí importante. Uniswap. Debía perder y perdió. Vino a testear. Los mínimos prácticamente. Está en 4 dólares con 18. Vesity VRA aguantando bien ahí. La nube de Kumo está ahí agarrándose con unas siguientes. Vamos a ver si lo pierde o no. Ya veremos. Y bueno Wave ha venido a testear el mínimo. Veremos si aguanta el mínimo. Yo creo que no. Esto se va a caer. XTZ. Yo pensaba que esa sería la vela de recuperación. Ya os dije yo que XTZ. Cuando esta cripto haga una vela con un mechazo largo por la parte de abajo. Y punto de inflexión. Todo el mercado va a subir. Y no ha hecho. Tendrá que ser en las próximas semanas. Y en las próximas semanas cuando lo haga. Muy probablemente veremos una caída hasta los 30 céntimos. Como ya os dije. Y en el momento que recupere para arriba todo el mercado. Puede suceder. Lo iremos viendo. Yo lo he visto en XTZ. Y me llamó muchísimo la atención. Que fue la que encendió la mecha. Zilica ha venido a testear el mínimo. Y prácticamente todo el mercado está en mínimos. Si se cae de los mínimos. Todo el mercado va a entrar en caída libre. Bitcoin no. Bitcoin no. Bitcoin no. Bitcoin no parece que vayamos a caernos de los 25.000 dólares. Bitcoin no. Bitcoin se encuentra sólido. 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 Y que vamos a subir. Eso es lo que nos está diciendo. Y Ethereum. Que no lo hemos hablado. Ethereum está igual que Bitcoin. Está sólido. Está sólido. Pues nada. Hemos dado una vuelta al mercado. Veremos mañana. A ver las noticias que nos traen. Pero de momento estamos en una situación de stand-by. De verlas venir. No hay que tener miedo. Van a salir muy malas noticias. Y al final las ballenas quieren hacer su agosto. Y nos quieren limpiar los bolsillos. Que no nos limpien los bolsillos. No hay que hacer absolutamente nada. Aprovecharse del momento. Estar en el mercado spot. Olvidaros del mercado de futuros. Que el mercado de futuros nos van a limpiar. En el momento que entremos. Y hay que tener claro que es para arriba. Es para arriba. En el momento que se caiga fuerte. El que quiera entrar en el mercado de futuros es para arriba. No para abajo. No para abajo. Porque el susto se lo va a llevar el que apueste a que se va a caer el mercado. El que apueste a que se van a caer los tokens y las criptos que no son Bitcoin. Ese va a ganar. Evidentemente. Pero el que apueste en Bitcoin. Que apueste para arriba. Para abajo no. Bien. Nada. Es todo. Espero que te haya gustado. Mañana más. Si es así. Dale al like. Si no estás suscrito. Suscríbete. Iremos viendo. A ver que podemos deparar. Y nos van a traer momentos de felicidad cuando pasemos el mes de junio. El mes de julio habrá momentos de felicidad. Porque ya habrá los tokens y las criptos que van a traer los estados. Por cierto. Ahí parece ser que Canton es una blockchain que quiere traer. Bueno. Están ahí. Están ahí. Están. Ya están metidos. La bolsa alemana. Deloitte. Está Goldman Sachs. El banco. Está Microsoft. Hay una serie de empresas muy importantes. Que se han metido ahí. En Canton Ningor. Veremos al final cómo termina esto. Dicen que van a empezar a cotizar a partir del mes de julio. Me imagino que están esperando que el 1 de junio. Pues el dólar digital ya cotice. Y veremos al final qué sucederá. Bien. Nos vemos mañana. Vamos a ver qué depara el mercado. Y tranquilidad y buenos alimentos. Suerte a todos. Vamos a ver.